Él siempre tuvo la piel muy fría Tú tienes la piel caliente Él nunca dijo que me quería Tú lo dices diariamente Él me obligaba al amanecer Y tú me dejas desnuda Él en mi mente no supo ver Tú adivinas mis deseos sin ayuda Ella te hablaba de mil problemas Yo te platico entre bromas Ella jamás te escribió poemas Yo te los doy Tú los tomas Nosotros somos tal para cual Ellos jamás nos tuvieron Tal vez por bien o tal vez por mal Ellos mismos nos unieron Nosotros somos tal para cual 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 Nosotros somos tal para cual